Cada vez que construía un edificio yo lo dibujaba y le daban la queja a mi papá porque yo ensucié el edificio. Pero yo lo decoraba. La gente no lo entendía en Santiago. Realmente desde que tengo conocimiento, apenas recuerdo cuatro años, vivía frente a la casa de mi abuelo. Mi abuelo era músico, maestro constructor y él fabricaba violines, guitarras, también instrumentos musicales, todo lo que se hacía. Desde pequeña tenía necesidad de dibujar y la casa de nosotros y la de mi abuelo era de madera de roble. Y toda la madera yo la rayaba, lo piso a la pared, la rayaba pintando, dibujando y mi abuelo lo celebraba. Mi papá se mudó cuando yo tenía seis años a la ciudad de Santiago y yo vivía frente al río Yaque. Y el espectáculo más genial que yo veía a esa edad era correr a la orilla del río para dibujar en la arena los aviones, las mujeres que lavaban, los hombres que sacaban arena del río. Y yo cambiaba mi trabajo, tenía que hacer en la casa con mis hermanas para irme a hacer escultura con el barro que encontraba en los ríos. Yo de esa manera esperé hasta los 12 años para poder entrar a la escuela de Bellas Artes de Santiago, que mi papá no quería que yo fuera. Pero yo me la ingenié y llegué a la escuela a través de una amiga que la vi con una guitarra y la seguí y llegué a la escuela, escondido de mi papá. Cuando llegué a la escuela, el director me dijo, ¿y este ángel quién me lo envió? Yo le dije, yo vine a estudiar pintura y él me dijo, pero ¿y tu papá? Yo, él está enfermo, no me puede acompañar. Y me dijo, pero yo no te puedo inscribir sin tu papá. Ella dijo, pero él viene mañana, director. Y lo convencí. Entonces me inscribió. Y me quedé en la escuela hasta el año que se hizo una exhibición en el ayuntamiento de Santiago. Yo expuse mi obra, que yo había hecho ya, con Georgie Moret. Y la primera obra que se vendió fue la mía en 30 pesos. Entonces mi papá, yo la había invitado y mi papá dijo, ¿cómo? ¿Y tú? ¿Y cómo tú puedes vender? Yo digo, bueno, usted no quería que yo estudiara arte, mire lo que va a pasar. Y yo, no, no, tiene que seguir a la escuela. Cuando yo comencé aquí en Santo Domingo, en la Escuela de Bellas Artes, ya yo estudiaba historia, filosofía, estética. Yo comencé a mirar los distintos artistas que producían obras. Y uno de los artistas extranjeros que más me llamó la atención fue Rembrandt. Por la magia. Pero Durero, en lo grabado, no se quedaba atrás. Yo me atraía mucho la obra de Durero. Aunque naturalmente fueron obras que fueron hechas en una época que más que mostrar lo que se siente, se mostraba lo que se necesitaba. Mi obra es expresionista, porque yo soy parte de una cultura, herencia europea, donde el expresionismo formó parte, desde hace más de 400 años, de una cultura que se generalizó por el mundo e influyó a todas las Américas y países conocidos en Europa y otras culturas. Yo no soy una artista que se ha dedicado a hacer una rutina de pintar lo que gusta y lo que se vende. Yo tengo un criterio y un concepto diferente de la creatividad. Porque yo cuando comienzo un proceso de crear un tema, ese tema crece, se desarrolla y se transforma. El resultado que tengo, entonces lo difundo. ¿Cómo lo difundo? Puedo pasarlo al dibujo, puedo pasarlo a la gráfica y viceversa. La gráfica también puede enriquecer la pintura. En la gráfica lo puedo llevar a las telas y viceversa. Entonces, tengo un lenguaje tan rico de desarrollo para crear, que nunca me detengo ni me limito. Y en 1970, yo como profesora, ya yo era profesora en Bellas Artes, me di cuenta que hacía falta la técnica del grabado, pero que yo no tenía el tórculo para imprimir. Inmediatamente compré ese, me lo ingenié, para fundar los talleres de arte de la Escuela Nacional de Bellas Artes de grabado. Fue así como conseguí que la OEA, la UNESCO y otras instituciones de los Estados Unidos donaran a la Escuela de Bellas Artes. Y quedó fundado los talleres bajo este esfuerzo que hicimos todos. Pero no solamente me conformé con eso, sino que viajé a distintos países como Colombia, México, Perú, Venezuela, visitando talleres y exponiendo mi obra. Que se me haya otorgado el Premio Nacional de Artes Visuales es para mí un orgullo muy relevante, porque yo quiero seguir siendo modelo para otros, para la juventud, para los hijos, para los que no han podido tener oportunidad de conseguir nada. Ese premio es un modelo para que ellos se estimulen y se proyecten y sepan que hay que seguir adelante. Yo siento que ese premio no lo recibe solamente Rosa Tavares, sino todos los artistas dominicanos. Así que lo comparto y lo disfruto con el pueblo, pero sobre todo con la mujer. Yo fui rebelde. Si yo no hubiese sido rebelde, yo no hubiera logrado el objetivo que yo he logrado.